¿Qué tal parceros de MauroMotor? El día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez con una de las motos más espectaculares de Suzuki de baja cilindrada. Sí señores, estamos hablando de la Suzuki Gixxer 150, una moto bastante actualizada y reciente que nos trae muy buenas características. Y seguro es una moto favorita por los colombianos en el segmento de los 150 centímetros cúbicos, pero realmente ¿vale la pena? Quédate en este video para averiguarlo. Pero antes un agradecimiento súper especial a Suzuki en las Américas en Bogotá que me permitió obtener toda la información de la moto para traérselas a ustedes. Los puedes visitar en el local de la Avenida de las Américas número 3952 en Bogotá y seguirlos en sus redes sociales como arroba suzuki-avenidasaméricas en Instagram. Y ya que estás por ahí me puedes seguir en Instagram como arroba mauro.motor, ahí subo contenido exclusivo y te puedes enterar de todas las noticias del mundo de las dos ruedas en un solo perfil. Suzuki nos trae una moto más dinámica, más moderna y con características avanzadas como lo son, alerones dinámicos con lo último en estilo que le dan una presencia agresiva y de ser una moto más grande. Un faro principal en LED que es lo que más resalta en la moto en cuanto a cambios estéticos porque la hace ver muy diferente a su versión anterior, al igual que la lámpara trasera, también en LED muy deportiva. Velocímetro completamente digital con información básica de la moto, con un exhausto doble más moderno y tipo sport para emisiones amigables con el medio ambiente, ahora cumpliendo la normativa Euro 3. Y rines en aleación de 6 radios con un estilo deportivo característico de motos más grandes. La moto funciona con un motor de 155 centímetros cúbicos, doble válvula refrigerado por aire. Aunque conserva el mismo motor de su versión anterior, aún no hay datos reales confirmados por la página de Suzuki Colombia. Este motor en su versión anterior genera 14.8 caballos de fuerza a las 8.000 revoluciones por minuto y 14 newtons metro a las 6.000 revoluciones por minuto. El sistema de suministro de combustibles por inyección electrónica acompañado de una caja de cambios de 5 velocidades. La base de la moto es un de doble cuna. Este ofrece mayor rigidez y una estructura mucho más sólida. La hacen la moto ideal para aquellos que quieren andar ágil y al mismo tiempo es una moto irrompible. Se encuentra suspendida adelante por orquillas telescópicas convencionales y en la parte posterior encontramos un mono amortiguador con brazo oscilante. Posee llantas 110-80, rim 17 adelante y atrás 140-60, rim 17. Y para detener esta moto usa un doble freno de disco, uno por cada llanta sin ABS en esta versión naked. Hay que aclarar que existe una versión con ABS en la llanta delantera, pero esta no se encuentra disponible debido a la dificultad de encontrar los insumos para generar este sistema ABS, valga la redundancia. El conjunto de componentes hacen una moto con un buen tamaño, de 2.010 milímetros de largo por 800 milímetros de ancho y 1.035 milímetros de alto. La altura libre del suelo es estándar de 160 milímetros y la altura del sillín de 795 milímetros. El peso de la moto es de 140 kilogramos. Posee un tanque con capacidad de 12 litros, algo así como unos 3.17 galones. De igual forma, está por determinar su consumo de combustible, aunque se estima que sea mucho más bajo que su versión carburada. Las luces de la moto son full LED en su farola principal, al igual que la luz trasera. La parte que sí cambia son las luces direccionales, que son con bombillo halógeno convencional de 12 voltios. En cuanto al tablero de la moto, es algo minimalista. Información básica como odómetro, velocidad, triparcial, revoluciones por minuto, medidor de combustible y marcha en granada. Además de testigos como neutro, luces altas, luces direccionales, sistema ABS activo en caso tal que lo tenga y falla del motor. En el mando derecho de la moto encontramos el corte de emergencia y el encendido eléctrico, y en la parte izquierda las direccionales, el pito y las luces altas. El precio de la moto es de 9 millones 377 mil pesos colombianos sin documentos, unos 2 mil 400 dólares aproximadamente. ¿Qué te parece esta moto? ¿Te la comprarías o no? Escribe en los comentarios por favor. También resaltar que esta Suzuki Gixxer es una moto también con una variedad de colores impresionantes, cada color más bonito que el anterior. Me encanta mucho esta moto, tiene un corte hermoso, tiene un diseño espectacular, como el de la Yamaha FZ en su tiempo, o sea, hace ya varios años que fue el boom y también tuvo muchísimas ventas. Me queda impresionante, quedo muy impresionado con el valor de esta moto, ya se está acercando a los 10 millones de pesos. Obviamente eso se debe a la devaluación del peso, a los precios más altos en cualquier lado vas a conseguir precios más altos, pero sí ha sido bastante. Tengo entendido que llegó aproximadamente en 7 millones, casi 8 en su lanzamiento, 7 millones 700, ya va casi por los 9 y medio. Es increíble lo que ha subido esta moto. Puede ser muy buena moto, pero pues está bastante costosa y además es en su versión sin ABS. Obviamente pues también tampoco van a traer la versión de ABS debido a que pues sale muchísimo más costoso. Le podemos sumar hasta un millón de pesos más por una 150, entonces pues sería mejor como aspirar a la 250, ¿no? El caso está también que pues la competencia también está por precios similares. Podemos verlo en la Benelli 180, podemos verlo en la FZ 150 y pues ya es casi un precio estándar. Han subido muchísimo las motos y pues es preocupante porque el poder adquisitivo de los colombianos está bajando cada vez más. Es una muy buena moto, no he visto así grandes quejas sobre ella, no me ha llegado así quejas como pues por ejemplo me llegan de otras motos donde pues es desastroso lo que pasa. Es una muy buena moto y pues el servicio técnico de Suzuki es generalmente bueno en varias partes de Colombia. Es una moto que llegué a tener en cuenta, tener muy en cuenta cuando salió con su versión ABS en lugar del Apache 200. Al final me decidí de ir por el Apache 200 por la potencia pues que esta genera, pero yo pienso que a veces las motos con sistema de inyección de combustible compensan un poco pues el carburador, o sea compensan un poco la falta de potencia, proporcionando una potencia a la altura sobre el nivel del mar más constante, o sea la pérdida de potencia no es tan grande en una versión a inyección de combustible como lo es en el caso pues de la carburación del Apache 200 en la versión carburada obviamente. También subió de precio la Gixxer CF150, una moto que ya está por encima de los 10 millones de pesos. De pronto para las personas que no son de Colombia 10 millones de pesos son aproximadamente algo más de 2.600 dólares creo. No, miento, un poco menos de 2.600 dólares. Entonces pues es muy general lo que están subiendo las motos. En estos momentos estoy buscando hacer el test drive de estas dos motos para tenerlo acá en el canal. Obviamente me interesa mucho, me gusta mucho la Suzuki Gixxer ahorita que me he acercado tanto como a la marca porque se ve que es una muy buena marca acá y con motos súper interesantes. Otra cosa que me he dado cuenta es que la Suzuki Gixxer, la versión anterior, la que digamos venía con carburador, es una moto que anda muchísimo. O sea, a veces la veo la par de motos más grandes. Me parece que es una moto que anda bastante y algo que no he podido comprobar con esta nueva versión que muy pocas veces la he visto, por lo menos en Bogotá. Sí sé que hay varias pero pues muy poco se las encuentra uno ahorita. Es raro, es raro verselas ahorita por la ciudad. Bueno, parceros, esas han sido mis apreciaciones sobre esta moto. Es una moto que me gusta bastante. Me parece muy buena moto para comenzar. El precio sí está elevado pero pues si comparamos con otras marcas están por lo mismo. Si quieres una buena moto con inyección de combustible, con una que otra cosita, pues obviamente vas a tener que gastar más. ¿Vale la pena la inyección de combustible? Claro que sí vale la pena. Lo que estaba comentando anteriormente compensa un poco. De pronto si estás en ciudades muy por encima sobre el nivel del mar, sí valdría la pena tenerla porque compensa la pérdida de potencia que de pronto tiene un carburador. Si estás sobre el nivel del mar, pues no sé, es más práctico y mejor comprarse una versión a carburada. Es mi opinión personal. Y pues también espero todos sus comentarios acá abajo en la caja de comentarios. Me gusta mucho leer todos los comentarios. Y parceros, nos vemos en un próximo video. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Recuerden seguirme en Instagram como arroba mauro.motor. No se les olvide de regalarme un buen like a este video. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.